Ahora vamos a crear una mezcla espectacular usando la herramienta mezcla con dos líneas. Primero vamos a hacer una línea recta, luego una línea más nulzada que gire sobre ella. Como sabemos podemos cambiar los nodos dándole a este botón para que la línea quede un poquito más. Y ahora vamos a usar la herramienta mezcla. Cuando uso la herramienta mezcla pulso sobre una línea y pulso sobre la otra. Y se forma eso tan espectacular. Hay que arrastrar un poquito para ver dónde aparece el efecto. Pero una vez que aparece el efecto nos queda una figura en 3D mezcla de las otras dos que es bastante espectacular y puede darle mucha vida a nuestro diseño. Gracias. Gracias. Gracias.